Tú eres fundamental en este proceso. ¿Cuáles son las condiciones de calidad que debemos demostrar al Ministerio? Primero, la titulación de los programas es coherente con los planes de estudio de las profesiones existentes en nuestro entorno. Segundo, el programa es pertinente a nivel internacional, nacional, regional y local. Tercero, la ruta de formación permite el logro de las competencias propuestas por el programa de formación. Cuarto, se tienen unos espacios académicos para desarrollo de competencias. Quinto, se enseña a investigar y tenemos resultados para la socialización de actividades. Sexto, se realizan actividades para proyección social. Séptimo, existen unas condiciones de ingreso para los estudiantes. Octavo, contamos con una planta de docentes excelente. Noveno, contamos con recursos académicos que soportan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Décimo, la infraestructura física permite el desarrollo de las actividades académicas y de formación integral de la comunidad académica. Décimo primero, tenemos una estructura académico-administrativa que permite el correcto funcionamiento de la institución. Décimo segundo, la institución desarrolla procesos de autoevaluación para el mejoramiento contigo. Décimo tercero, nuestros egresados son la mejor garantía de que nosotros sí cumplimos nuestras promesas de valor. Décimo cuarto, tenemos actividades y programas de bienestar que aportan a la formación integral de nuestros estudiantes. Décimo quinto, los programas son sostenibles a nivel financiero. ¿Viste? Eres fundamental. La renovación de registros calificados es un compromiso de todos.